escucha bien y no deslices siete palabras que te mandó a decir el señor conmigo dios ahora utilizará mi boca para hablarte estas palabras te han salido no por coincidencia ni por error dios me movió hablarte para él bendecirte así te dice el señor siete poderosas palabras proféticas la cual dios te ha enviado ahora para bendecirte en gran manera mira este vídeo hasta el final yo le pedí a dios señor la persona que se detenga a ver estas siete palabras a escucharla que tú le has mandado que se ha bendecido hay respuesta de dios para ti para tu familia para tu matrimonio en estas siete palabras primera palabra que el señor te manda a decir todo lo que está destruido todo lo que tú estás viendo arruinado lo voy a restaurar todo lo que tú estás viendo en el suelo te dice dios lo voy a levantar todo lo que tú estás viendo destruido aleluya llámese tu matrimonio llámese tu familia siento la presencia divina llámese aleluya tu negocio llámese tu salud dice el señor te voy a entregar la restauración de todo lo que está destruido de todo lo que está en el suelo tú no vas a quedar en vergüenza te dice papá dios mira escucha bien lo que dios te mandó a decir dios te dice voy a restaurar todo lo que está destruido voy a restaurar todo lo que está destruido tú no vas a quedar en el suelo tú no vas a quedar en vergüenza el salmos capítulo aleluya 34 dice la biblia los que miraron a él eso fueron alumbrado y tú eres esa persona que has mirado a dios tú eres esa persona que está mirando esta palabra tú eres esa persona que está escuchando esta voz profética los que miraron a él fueron alumbrados ama y tarraba sayama siente la presencia divina de dios y la confirmación del padre y su rostro no fue avergonzado los que miraron a él eso fueron alumbrado y su rostro no fue avergonzado todo lo que apostaron a tu caída todo lo que apostaron a que tú nunca ibas a recibir tu familia a que tú nunca ibas a ver mejoría en tu relación a que tú nunca ibas a ver ese milagro que dios te prometió mira mira escucha dios no miente acaso es dios hombre para mentir o hijo de hombre para que se arrepienta no su palabra dice que él prometió y él cumplirá él dijo y él hará recibe ahora confirmación de tu padre así te dice el señor tu dios voy a restaurar voy a libertar prepárate prepara tu corazón porque tus enemigos tus vecinos comenzarán a ver aleluya como voy a restaurar todo a tu favor tus vecinos los que te rodean comenzarán a ver sama todo lo que estaba destruido lo van a ver restaurado porque mi palabra no cae por el suelo esta es la primera palabra todavía faltan seis y la número siete es una palabra que va a impactar por el espíritu tu corazón escucha bien lo que guió va a tu dios hoy te dice segunda profética palabra yo siento la presencia de dios escucha bien hijo de dios hija de dios estas siete palabras te la mandó papá dios te dice el señor en su segunda palabra profética que te ha enviado no es el final no es el final para tu familia hijo mío no es el final para tu familia yo siento el espíritu santo ahora que está hablando a mi vida que me está levantando con estas palabras y a ti también está levantando tus ánimos este vídeo va a llegar lejos porque el espíritu santo ahora es quien está hablando por mi boca y te confirma tú no puedes sentir esa confirmación filmación sama alaba a dios ahora te dice dios no es el final segunda palabra no es el final para tu matrimonio lo que tú estás viendo hoy arruinado lo que tú estás viendo hoy divorciado y destruido no importa que te hayan entregado una carta de divorcio no para dios no hay nada imposible no importa que a tus hijos que están enfermos según el médico ellos le hayan entregado un diagnóstico negativo no no es el final no es el final para ti la biblia dice que cristo llegó donde lázaro había había fallecido y malta le dijo si tú estuvieses aquí cuando él estaba agonizando yo sé que tú ibas a poder hacer un milagro pero ya no hay tiempo lázaro tiene cuatro días que ha muerto cómo puedes tú hacer ese milagro y cristo la miró como te estoy mirando ahora y le dijo para dios no hay nada imposible lo que tú creíste que era imposible para ti para los hombres y para el médico dice el señor para mí no hay nada imposible prepárate para ver mi gloria prepárate para ver el milagro prepárate para verme sanando tu familia prepárate para verme sanando tu matrimonio aleluya prepárate para verme para verme sanando a tus padres te voy a sanar te voy a libertar te voy a restaurar voy a bendecirte en gran manera con un milagro para mí no hay nada imposible a esta hora del día dios me ha movido a darte esta palabra dios me movió aleluya para darte esta palabra dios me movió para decirte estas siete palabras proféticas escucha la voz de dios que tú querías que dios te hablara así te dice el señor no es el final para tu matrimonio no es el final para tu vida muchas veces tú habías oído a dios hablarte otras veces tú habías escuchado hombre darte palabra pero escucha la voz suprema del padre que te dice a través de mi boca no es el final hijo mío no es el final hija mía esa obra que yo he comenzado la voy a terminar esa obra que yo a ti te he dado la voy a llevar a cabo sama la vasaya masanda dios te dice no es el final no es el final vas a ver mi gloria no es el final vas a ver mi rostro no es el final vas a ver mi luz el señor te dice no es el final el ser a divina palabra que dios te manda los que te acabaron los que se levantaron contra ti los que hablaron mal de tu matrimonio porque estaba en el suelo destruido y desahuciado pensaron que tú eras huérfano pero dice el señor tú no eres huérfano tú tienes a un padre dios y ese padre soy yo te dice el espíritu santo aleluya dios está contigo dios no te ha desamparado dice el señor lo que han hablado en tu contra lo que han hablado mal de ti lo que piensan que te he dejado en vergüenza dice el señor no habrá vergüenza para ti no habrá vergüenza para tu familia no habrá vergüenza para tu hogar no habrá vergüenza para tu matrimonio no habrá vergüenza para tu negocio no habrá vergüenza para tu salud todos los que se levantaron en tu contra todos los que dijeron que a ti dios no te llamó que dios se olvidó de ti que dios no se acuerda de tus oraciones que dios no te escucha cuando tú le oras escucha palabras de tu padre que te dice ellos están hablando mentiras satanás es un mentiroso no les crea porque yo fui quien te escogí aleluya jeremías capítulo 1 versículo 1 en adelante vino palabra de jehová jeremías diciendo jeremías yo te he llamado yo te he llamado con poder y con unción y todo lo que yo he dicho se cumplirá en ti y todo lo que yo diga que tú vayas a hacer tú lo harás por mi palabra y todo lo que tú lo que yo diga que se hará en tu vida se hará aunque tus enemigos digan lo contrario y jeremías le contestó papito lindo yo soy un niño yo no sé hablar no sé qué voy a hacer me han cuestionado han dicho que tú no me escucha han dicho que tú no vas a obrar yo parafraseando aleluya pero jehová le contestó y le dijo yo estoy contigo nadie podrá hacerte frente jeremías lo que se ha levantado en tu contra quedarán avergonzado o basara basa llama recibe esta palabra esta es la palabra número 3 todavía faltan 4 y la número 7 dios te hablará como esta pero contundentemente te ministrará así te dice el señor aleluya gloria a dios yo estoy contigo yo no te he dejado solo yo soy el dios que te ama yo soy el dios que completará su obra en tu vida escucha bien hijo mío o alta divina palabra que dios te dice el señor te dice te voy a usar escucha bien palabra de jehová porque en otras ocasiones tú has escuchado de que dios te ha dicho que te usará pero yo creo que ha llegado el tiempo ha llegado el momento indicado donde tú vas a testificar tu matrimonio de ese matrimonio que estaba destruido que ya por la fe en cristo jesús yo creo que ha sido restaurado por la mano de dios dios te va a usar para testificar ese milagro que dios ha hecho en tu vida hoy a dios mío que es esto siento tu presencia no me puedo quedar quieto el espíritu de dios está sobre mí el espíritu de dios como fuego me ministra ahora y me dice dile a mi siervo dile a mi sierva que lo voy a usar si dios te va a usar y todo ojo lo verá de la manera que dios te va a usar será grande y una de ellas será para tu sanar corazones de personas a través de tu testimonio gente que no creían en dios gente que nunca pensaron que dios iba a completar su obra ellos se olvidaron pero dios no se olvidó del propósito que les prometió y por lo tanto así como dios hoy ha hecho un milagro en tu vida a través de ese testimonio tú testificarás y dirás de voz en cuello yo va restauró mi matrimonio y lo hará contigo o hombre tú que has pensado que dios te ha dejado tú que has pensado que dios te ha abandonado hoy yo te testifico aleluya de que dios va restauró mi matrimonio y también lo ha hecho contigo y con tu testimonio como te estoy testificando dios te va a usar también dios te va a usar como me usa a mí más fuerte sabes por qué porque dios conoce tu corazón y él te va a levantar y él te va a restaurar porque lo que él va a hacer en tu vida son cosas maravillosas son cosas proféticas y grandes vas a ver a los cojos levantarse espiritualmente vas a ver a los méndigos recibir pan de parte de dios a través de tu boca dios te usará para alimentar a multitud dios te usará para alimentar a gente hambrienta por su palabra dios te usará o vasaya dios te usará para bendecir a mucha gente que necesita escuchar su palabra así como dios me está usando a mí aleluya siete años atrás diez años atrás el señor me dio una palabra me levantó yo esperé en él para hacer el proceso y hoy dios me usa para bendecirte así dios te usará en gran manera para bendecir a otro para bendecir a mucha gente para bendecir a mucha gente que necesita como tú recibir las palabras de sanidad dios te dice prepárate porque mi milagro está mi milagro está hecho tú vas a testificar y te voy a usar en sanidad y te voy a usar profetizando y te voy a usar sanando y te voy a usar adorando mi nombre ellos verán mi gloria a través de lo que haré en tu vida ellos verán mi gloria a través de tu testimonio dice el señor testifica lo que yo he hecho hoy en tu vida sama o gloria quinta divina palabra que dios te dice para bendecirte de la manera que dios te está hablando es de una manera radical dice el señor no creyeron en ti dice el señor te dieron la espalda pero yo creí en ti yo creí en ti porque conocí y conozco y veo lo que hay en tu corazón ellos te juzgaron por tu apariencia ellos te juzgaron por tu forma de vivir ellos te juzgaron por tu forma de actuar ellos te juzgaron por el poco conocimiento que a lo mejor tiene de lo que habla pero dios te dice yo vi tu inteligencia yo visité lo profundo de tu corazón y vi el guerrero que había en ti la biblia dice que aún los mismos hermanos de jose menospreciaron el ministerio que tenía jose los hermanos de jose menospreciaron el llamado de jose porque ellos no vieron lo que había dentro de jose era un rey que jehová iba a llevar a egipto para bendecirlo a ellos mismos sabe que la gente que te están menospreciando el señor lo va a usar como trampolín para que te hagan la guerra para él llevarte a otro nivel preparar tu corazón y que ellos mismos se han bendecido ellos no saben quiénes ellos los que te hacen la guerra quiénes ellos tu familia que se levantan en contra de tu llamado quiénes ellos los que están en tu trabajo que dios te está preparando para tu ser cabeza que dios te está preparando para tu ser de bendición hacia ellos mismos así te dice el señor ellos no te conocen ellos no creyeron en ti pero yo creí en ti hijo mío yo creí en ti yo sé lo que hay en ti yo sé lo que yo te he dado y yo sé lo que yo he depositado en tu corazón prepárate porque lo que vas a ver es una nueva gloria de mi parte en tu vida prepárate porque vas a ver cosas nuevas prepárate porque vas a ver mi gloria prepárate porque vas a ver mi mano actuando así te dice el señor esta palabra profética que dios te dice todavía falta una pero este la número 6 escucha lo que dios te dice voy a abrir una puerta grande no pequeña no 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 la puerta que voy a abrir será para bendecirte no tan solamente a ti dice papá dios sino que voy a bendecir tu familia también o samayas ojalá y amansokimá apocalipsis capítulo 3 versículo 8 dios te dice ahora iglesia dios te dice ahora hijo de dios voy a abrir una puerta la puerta que pondré delante de ti será grande esa puerta va a traer provisiones esa puerta va a traer bendiciones para tu vida esa puerta voy a obrar en tu familia en tus hijos en tu matrimonio en tu casa lo que hacía falta va a sobrar lo que hacía falta va a sobrar en la mesa que faltaba ahora va a sobrar aleluya gloria al señor el granero que estaba vacío va a rebosar aleluya gloria al señor en la mesa que hacía falta va a sobrar dice el señor y tú serás de bendición a otro porque dice dios y haré aparecer una puerta delante de ti apocalipsis 3 8 una puerta y no cerrada una puerta abierta la cual ningún hombre podrá cerrar dice el señor jehová tu dios comenzarás a escuchar aleluya persona diciendo wow de qué manera dios ha bendecido esa sielva de qué manera dios ha bendecido ese sielvo mucha gente va a testificar que te vieron cogiendo lucha que te vieron en grande proceso pero van a comenzar a ver tus provisiones como llegarán en patana como llegarán en barcos como llegarán aleluya en alca rosa prepárate porque la puerta que se va a abrir se va a abrir de parte del cielo porque lo que esperan en jehová ellos son como el monte de sión ellos no se mueven ellos permanecen para siempre por eso yo seguiré confiando en dios escucha ciencia escucha el que tiene oído que escuche lo que el espíritu de dios le dice si tú me eres fiel yo seré fiel contigo si tú me busca de madrugada yo te voy a bendecir si tú busca mi rostro me encontrará porque todo aquel que me busca me hacha todo aquel que toca yo le abro todo aquel que me llama yo le respondo sama dios te va a responder dios te va a hacer un milagro en tu familia el señor va a abrir una puerta y es de bendición es de grandes provisiones es de cielos abiertos para tu vida prepárate porque lo que viene para tu casa no es pequeño se acerca una patana grande de bendición es una bendición que fue diseñada en el cielo es una bendición que dios la agarró con sus manos y dijo le envío esto a mi hijo le envío esto a mi hija así te dice el señor este la séptima para la sexta palabra todavía falta una este la palabra número 7 todavía falta una y esta también es muy profética escucha lo que dios a ti te dice palabra profética número 7 la palabra profética que te voy a dar es la siguiente profetizo sobre tu vida que así como dios restauró mi matrimonio que así como dios sanó a mi niña de los riñones te cuento así como dios me entregó mi matrimonio que esta palabra aleluya a través del espíritu santo trapace esta pantalla y selle dios tu vida con esta palabra hoy dios te sella con esta palabra de sanidad hoy dios te sella con esta palabra de restauración todo lo que tú no había visto lo vas a comenzar a ver en tu familia en tu vida y en tu hogar aleluya 12 años atrás estaba hundido los vicios de la droga estaba perdido pero la luz de jehová me alumbró primer milagro aleluya y me levantó y me dio una palabra para yo bendecir a otros a través de lo que él ponga en mi boca hoy dios me usa como vaso para bendecirte así dios también te usará segundo milagro mi matrimonio estaba destruido a mi matrimonio estaba en el suelo mi matrimonio no tenía solución yo había visitado pastores yo había pedido oración yo había ayunado de toda manera yo le había rogado al padre muchas veces para que restaurara mi matrimonio el asunto era que yo estaba en falta yo en falta y en pecado cómo iba a recibir respuesta de dios pero en el momento aleluya que me entregué mi corazón a jehová oye cuáles son los códigos para tú recibir milagro en el momento que entregué mi corazón a dios que entregué mi vida dios esa misma noche fue de luna de miel en adelante después de yo pasar por tres años en calamidad en proceso apartado del señor en vicio de droga y mi hija enferma y mi matrimonio destruido mi esposa seguía empeorando y esa mujer que estaba orando por mí dios le entregó su milagro esa noche después de cuatro años después de tres años apartado del señor a las tres de la mañana casi las cuatro dios me tocó y yo fui corriendo allá a esa mujer que oró por mí esa mujer que oraba por mí para que dios me sanara y me restaurara y dios hizo un milagro restauró mi vida espiritual esa noche fue de luna de miel después de tres años de entrar en un matrimonio aleluya gloria al señor lleno de miedo y de temor y de separación dentro de casa esa noche dios restauró mi matrimonio también y a la semana siguiente mi esposa fue a buscar el diagnóstico físico y el doctor que le había dicho que la niña estaba enferma aleluya y que ya no había cura el señor le habló a través del doctor y le dijo yo cambio los papeles y el doctor le dijo ha pasado algo aquí el mismo dijo ha pasado algo y mi esposa dijo qué pasó y el doctor dijo la niña tiene riñones nuevos por eso comencé profetizando en esta palabra número siete que así como dios restauró mi vida así como dios me usa para bendecir a otro así como dios restauró mi matrimonio y sanó mi niña y es una evidencia y una carta de representación y un decreto dado por dios que yo lo viví también sobre tu vida reposará el espíritu de liberación el espíritu de sanidad y el espíritu de bendición y el espíritu de fortaleza vámonos comparte este mensaje yo voy a hacer una oración por ti escúchame bien pero antes necesito que tú comente hoy sobre mi vida profetizo que hay liberación y libertad llénate de fe llénate de dios estas siete palabras que dios te ha dado es para que tú te empodere de esta palabra es para que tú creas lo que dios ha dicho ahora mismo a través de mi boca dios te dice te voy a usar coméntalo dios me va a usar en gran manera este vídeo va a llegar lejos porque siento la presencia divina y cuando dios me mueve yo sé que moverá otro a compartirlo también dile aleluya al enemigo y a los demonios súbelo a todo volumen y coméntalos ella esta palabra y háblale a la vida de alguien con este comentario dios me va a usar para bendecir a otro comenta dios va a bendecir mi matrimonio dios me va a levantar dios me va a restaurar dios va a ser milagro creativo en mi vida coméntalo desde hoy en adelante las cosas van a cambiar sí porque yo le pedí a dios que la persona que viera este vídeo fuera transformado por su gloria y después de ver estas siete palabras que recibiera milagro coméntalo hoy recibo milagro coméntalo hoy el milagro hecho está en mi familia el milagro hecho está en mi matrimonio así te dice el señor yo no te he dejado solo yo no te desahuciado yo estoy contigo mi mano es la que está obrando coméntalo la mano de dios está obrando en mi vida voy a hacer una oración de sanidad profética para sellar estas siete palabras de parte de dios sobre tu vida presenta tu familia y cierra tus ojos pero antes compártelo en un grupo de facebook comparte este vídeo comparte estas siete palabras creyendo de que fue dios que te habló creyendo por fe de que dios ha hecho milagro en tu vida sellalo y compártelo en un grupo esos grupos de facebook que tú tienes copia el enlace dale a compartir y compártelo en los grupos familiar mándaselo a un familiar tuyo mándaselo a tu esposo mándaselo a tu esposa aunque tengan problema mándaselo mándaselo a tu familia mándaselo a tus hijos este vídeo compártelo con un familiar porque así dios hará con los tuyos también así como dios ha hecho contigo ahora por la fe en cristo jesús es mi fe hay milagros que han acontecido creativo en tu vida porque por el oír viene la fe dios ha aumentado tu fe compártelo para que la fe de otros se ha aumentado para que esa persona reciba milagro compártelo he recibido testimonio de gente que han compartido mis vídeos y han recibido palabras de jehová y se han levantado en fe compártelo en el nombre de jesús voy a orar voy a orar en esta hora pidiéndole a dios que cubra tu familia que cubra tu vida que cubra tu matrimonio que cubra tu casa que te levante como me ha levantado señor levanta la familia de esa mujer de dios levanta la familia de ese hombre de dios señor en tu mano estoy en tu mano está esa persona levántalo restáuralo y que sea evidente la palabra que tú has dicho a través de mi boca que esa persona la haya creído compartiéndolo que esa persona la haya creído comentando que esa persona la haya atesorado en su corazón escribe la fecha o igual de este vídeo porque va a comenzar a testificar y a comentar en este mismo vídeo todo lo que dios ha hecho y va a ser en tu vida desde hoy en adelante comenzará a cambiar todo cree esta palabra y camina en base a lo que dios te ha dicho tú eres mi hijo y yo estoy obrando a tu favor te dice papá dios en el nombre de jesús amén amén soy tu hermano estarly medina si tú quieres sellar esta palabra con fe y si tú quieres bendecir el ministerio aquí está mi número puedes honrar y bendecir el ministerio y sembrar en buena tierra lo puedes hacer con amor si tú has sentido hacerlo a lo sino no pero aquí está mi número aleluya el que siempre en buena tierra cosecha buenos frutos y yo creo en el poder de la honra yo lo creo yo no le pido a nadie pero yo creo en el poder de la honra que el que siempre en buena tierra puede cosechar de bendición así que dios te bendiga y dios te guarde aquí está mi número si tú quieres que llore por ti escríbeme si tú quieres recibir la oración cada día si tú quieres también ser parte de este ministerio te puedes suscribir y puedes darle a la campanita para que te salgan cada día estos vídeos día tras día te subo una palabra de bendición así que bendice el hombre de dios aquí está mi número y compártelo compártelo como otros lo han hecho han recibido la palabra y han compartido compártelo da por gracia lo que por gracia te ha recibido no te avergüences del evangelio y comparte este vídeo te espero mañana día tras día te subo una palabra de bendición y de gloria como ésta para que tú seas bendecido por amor este ministerio de hola levantado por amor para bendecir a sus hijos como tú y tú eres un hijo de dios te espero mañana compártelo en el nombre de jesús soy tu hermano evangelista de fuego y hombre de dios stanley medina siempre con una palabra para bendecir a lo mejor ha ido a escuchar de mí pero a dios y a toda la gloria este ministerio ha sido levantado para bendecir y levantar a los que están en el suelo y ese eres tú dios hoy te ha levantado y te ha dado estas siete palabras proféticas compártelo y que dios te bendiga chalón te espero mañana compártelo